Música Bien, en nuestro centro educativo venimos trabajando con todos los componentes de enfoque ambiental Estamos haciendo, como ustedes han visto, nuestro plantel está ambientalizado Y además que cumplimos con todas las normas de lo que el enfoque ambiental Música Bajando el enfoque ambiental en sus cinco componentes Lo que es el proyecto educativo institucional, sobre todo la propuesta pedagógica El proyecto curricular institucional en sus diferentes niveles de concreción en el aula La programación anual, la elaboración de las unidades didácticas Y su concretización en la clase, las sesiones de aprendizaje Dentro del proyecto curricular institucional y la diversificación curricular Estamos atendiendo los tres componentes importantes Lo que es educación en ecoeficiencia, educación en gestión de riesgos y educación para la salud Si hemos tenido la oportunidad quizás de observar alguna clase O revisar los documentos técnicos pedagógicos de nuestros profesores Lo vamos a encontrar en estas propuestas Cuando hablamos del medio ambiente En nuestro centro educativo hemos priorizado un problema muy importante Y que nos preocupa a todos a nivel mundial Lo que es la contaminación ambiental Y el tema transversal, lo que es educación Para prevenir este problema Sensibilizar a nuestros niños, sensibilizar a la sociedad Para que tomemos real conciencia De lo importante que es trabajar en relación al medio ambiente Y el equilibrio que debe haber entre nosotros El medio ambiente y sus diferentes componentes Lo que es el medio ambiente Nuestras capacidades están orientadas A ser desarrolladas en nuestros niños En lo relacionado al cuerpo y el medio ambiente O sea, la persona misma del alumno y el medio ambiente Lo que son las plantas y los animales En relación con el medio ambiente Y el mundo físico en sí Vuelvo a aclarar de que la propuesta ambiental Los lineamientos de política educativa nacional De educación ambiental Se encuentran específicamente ya conceptualizados Tanto en el proyecto educativo institucional El proyecto curricular institucional Y la diversificación Desde la programación anual Hasta las sesiones de aprendizaje En nuestro centro educativo Y pido también la necesidad Digamos dentro de nuestra comunidad Y nosotros nos proyectamos a la comunidad El problema que radica en toda la ciudad Es la contaminación ambiental Y esta contaminación ambiental Digamos los niños lo propician Y todos propiciamos a la contaminación ambiental De diferentes maneras Los chicos acá, por ejemplo Botando los papeles de las galletas Las cáscaras de la fruta Todos se tiraban, digamos, por el piso Entonces para este año Nos reunió el profesor Choro Roque Él es el subdirector Y el encargado de todo lo técnico pedagógico Se acordó al inicio de año Plantear los problemas que tenemos dentro de la institución Propusimos diferentes problemas Entre ellas sobresalió el problema del desaseo En el centro educativo Cáscaras Papeles Entonces se sugirió que se trabajaría Con el problema de la contaminación ambiental Todos nuestros temas, nuestras unidades Tenemos ya nuestros temas permanentes En personal social, en ciencia y ambiente Por ejemplo, en personal social Tenemos el lavado de manos Es un tema permanente Ya que, digamos, a través del lavado de manos Vamos a evitar diferentes enfermedades Que, digamos, no solamente se logra a través de la vacunación Sino especialmente con el lavado de manos Eso es nuestro problema, digamos, que hemos tenido Y es nuestro contenido, digamos, permanente Desde la primera unidad hasta la quinta unidad Y así vamos trabajando diferentes enfermedades Que, por ejemplo, hay... ...en la parte de allá Y también entra el aire, el oxígeno Incluso hay aves que vienen y se posan en las plantas El año pasado tuvimos un hilo con pichos Y se crió un periodo de tres pichones Y todos los días, todos los días venían las aves Y nos cantaban, nos trinaban acá En las mañanas y en la tarde Nosotros hemos tenido la mano de los hijos Y nos cantaban, nos cantaban acá Y nos cantaban acá Y nos cantaban acá Vamos a hacer almácigos, a sembrar babanitos, lechugas, janurias. Y ahí, como podemos ver, hay plantas que hemos traído en forma de macetero. Pone la mano y deja de salir el agua. Tengo que saber también aprovechar entonces el agua. Y cada uno debe lavarse en su caño. El jabón debe ser jabón líquido. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar a lavar el mango. También deben tener cada uno su toalla, su toalla para secarse y luego de... Ahí, muy bien. Ahora entonces a la cuenta de tres. ¿Qué? ¿Cómo empezamos? ¿Qué debemos tener en la mano ya? Primero humedecer la mano. Humedecemos, a ver. ¿Sí? Aprocar bien las manos. ¿Veis? ¿Todos ya están? Ya. Observe, ¿ah? Le falta por ahí, alí, a otro lado. ¿Ya hubiera tenido que hacer? Por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Observe, ya están los caños portátiles. ¿Ah? Sí. ¿Cómo empezamos a la mano? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.